Desde el Instituto Municipal de Recreación y Deporte, buscamos implementar los lineamientos del Ministerio del Deporte y nuestra Alcaldía Municipal. Se realizó la adquisición de un módulo de acceso bioseguro para la implementación de un control de temperatura en el Gimnasio Municipal de Cota. Además, se implementa el lector de documento de identidad y un dispensador de gel antibacterial. Esperamos que con estas herramientas, que ya son de nuestro municipio, podamos volver gradualmente a realizar las actividades físicas de nuestro gimnasio, bajo un estricto control y vigilancia de los grupos asistentes a todos los programas de actividad física y entrenamiento. Muy positivo, la máquina que mide la temperatura es muy buena, ya que ahorra un poquito el trabajo con el tema de la pistola, entonces tener esta máquina es muy bueno. Primero que todo, como podemos ver, son máquinas con última tecnología, miden obviamente la temperatura exacta, tenemos el lavado de manos adecuado, tenemos la desinfección, acá los instructores están tomando las medidas para el acorde, ya que en realidad es muy importante. Pienso que es muy adecuado tener el lavado de manos al inicio del gimnasio, también la toma de la temperatura, escribir los datos, pienso que todo eso nos puede ayudar a volver con un retorno más seguro. Música